Bienvenida a Katherine Granda, mi vida, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a aprender juntas entonces a hacer estas sorpresas que nos encantan. El tema que vamos a hacer es de Cars. Ok, me encanta Cars. Ya, mira, traje dos cajitas para hacer dos modelos rapiditos, ¿no? Que lo pueden hacer en casa. Claro, estas cajitas, perdón que te interrumpan, ya son las que tú las compras y ya simplemente las armas, ¿verdad? Ya vienen hechas, solo tienes que armarlas, entonces no es nada complicado, ¿ya? Mira, yo en internet me bajé esta hojita, esta hojita, para imprimir el logo que es por lo que... Y eso simplemente lo imprimes y ya te sale así con los cuadritos perfectos. Así es, ya está con los cuadritos, es un fondo, ¿no? Lo que siempre decimos, silicón caliente, aquí lo hacemos así por cuestión de tiempo, pero usted en casa, si es que no es tan experta con la pistola, pues puede ocupar el silicón frío. Silicón frío, correcto. Entonces pegamos así al borde, cuidao que quema, y la pegamos aquí. En el borde, uy, qué linda, ya desde ahí me gusta con este papelito blanco y negro. Mira, ya se ve distinto, está con el tema de carrera, ¿no? Ya. Y que es el tema de carrera. Y traje ya cortada una copita para pegarla aquí. Y ahí esa copita la podemos hacer, ¿de qué material es? Este material es Fomis, pero lo podemos hacer de cartulina, como uno se le haga más fácil. Claro, lo que tengamos en casa. Y si también desean imprimirla, lo pueden imprimir. Claro, pero se ve más bonita así si la hace, porque es con que en alto relieve. Exactamente, mira, ya lo tenemos ahí. Traje los ojitos de Cars, que también los encontramos. Y los vamos a pegar allá, ok, en la parte de arriba. En la parte de arriba. Bueno, y así de todo, ahorita estamos haciendo de Cars, pero si usted le quiere hacer de Mickey, le quiere hacer de algún otro motivo, alguna princesa, pues también siempre escoger las cajitas, digamos que de base de lo que quieras hacer. Sí, porque es más rápido, más práctico y así le pueden usar, hacer un ser Mickey. Este me encanta. Traje otra. Inclusive, si te pones creativa, le puedes poner el nombre del niño también. Esta, la que vamos a hacer es más personalizada, mira. Ok. Aquí ya le traje una cinta. Una cinta. ¿No? Para trabajar con cinta. Y sí es fácil conseguir esa cinta blanca y negra. Sí, 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 es súper fácil, la venden en cualquier lugar donde venden cintas, exactamente. Perfecto. Ya venden de todos los tamaños y todos los colores. Mira, pegamos aquí. De lado a lado. A ver, ya está el chido. Sí, por favor. Mira. Le damos un poquito así. Y aquí otro poquito. Perfecto. Y ahí ya está. Y lo caliente es más rápido. Tiene cuidado, lo puede hacer, no es nada del otro mundo. Así es, el exceso lo cortamos de esta forma. Perfecto. Y ya la tenemos con la cinta puesta, ¿verdad? Y aquí podemos poner este aquí también. Mira, aquí ya está personalizado, es el logo de Kars, pero ya está personalizado con el nombre de Tiaguito. Ah, Tiaguito. Ya, entonces eso lo podemos hacer. Le ponemos también aquí el silicón, aquí está listo. Soy toda una experta, me puedes contratar. Sí. Perfecto. Y los ojitos los volvemos a poner en la parte de arriba. En la parte de arriba, perfecto. Lo ponemos en el filo de abajo. Aquí. Sí, la tremenda asistente, perfecto. Bueno, y mientras seguimos pegando, le damos paso a Lelita que nos tiene una súper recomendación. Ya está listo. Ya regresamos. ¡Préndete con fuego! Radio Fuego 106.5 FM, siempre con la mejor música para ti. Los últimos éxitos del momento y la de todos los tiempos. Solo, por supuesto, en Radio Fuego. Y también nos puedes escuchar a través de la página web www.marielatv.com. No te olvides y síguenos también en la cuenta de Twitter, arroba FM Radio Fuego. Para que cantes y disfrutes. Mientras haces las manualidades, como nos enseña ahora Andreita. ¿Continuamos, chicas? Así es, ya estamos listas. Aquí tenemos dos modelos. Así que si usted está empezando a hacerle a su hijito la fiesta de Cars, pues mire que tiene dos excelentes opciones. Yo lo que también creo es que si tienes Cars y tienes niñas también, de repente le puedes poner ahí a la... Porque también es un integrante de Cars, así que es niña, la moradita. No, la celestita o la moradita. No es que hay algunas, hay algunas, pero bueno, aquí están. Modelos divinos. ¿Dónde te podemos encontrar, Katherine? Te puedes encontrar en Instagram y en Facebook como arroba party ideas. Arroba party. Perfecto, mi vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a hacer una pequeña pausa comercial. No, 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 no vamos de paseo, sí, 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 en un carro nuevo.